¿Cómo está mi gente? El Ranchito Restaurant 2175 North Austin Abbey en Chicago Restaurant 100% familiar Los invita a sus noches de karaoke y música en vivo Todos los fines de semana Imani Promotion te presenta los mejores grupos del momento Este sábado 11 de junio Los invitamos a que abran su corazón Para apoyar a la familia Benítez Hoy por ellos, mañana por nosotros Entrada, solo una donación Estará presentándose La Recompensa Calentana Yo solo quiero pedirles Que si el corazón me falla Pónganme uno de perico Además, triunfo Calentano Anexas Calentano Y el grupazo Furia de Guerrero Y el DJ Explosión de Tierra Caliente Asiste y diviértete Los esperamos en el Ranchito Restaurant No te lo puedes perder Allá nos vemos, compas No falte No falten No falten ¡No falten! No falten